Estamos hoy aquí reunidos para hacer un homenaje a don Juan Jesús Molina Rodríguez, ingeniero de montes, recientemente fallecido a los 100 años de edad y que en el año 44 llegó a estos montes de Río Camba, de más de 2.500 hectáreas, y consiguió que unos páramos absolutamente degradados, de brezales, robledales, absolutamente deteriorados por incendios continuados y también por el sobrepastoreo, repoblarlos hasta conseguir tener hoy unos bosques que son un ejemplo de lo que ha sido la repoblación forestal en esta comunidad en los últimos años. Hemos querido también recordar esa labor repobladora que se ha hecho en España, donde en los años 40, del medio millón de hectáreas que tiene España, no más de 125.000 kilómetros cuadrados eran forestales, y de ellos no más de 50.000 kilómetros cuadrados eran arbolados. Hoy día podemos decir que España ha conseguido el mayor proceso repoblador del mundo, salvo la excepción de China, donde ha habido también unas repoblaciones muy intensas en los últimos años, un modelo de éxito que ha llevado a nuestro país a poder recuperar esa España que en la posguerra estaba absolutamente devastada por el sobreapovechamiento de los montes y los incendios. Esa labor realizada a lo largo de los años, iniciada por el patrimonio forestal del Estado, continuada por el ICONA y posteriormente por los servicios forestales de la Junta de Castilla y León, ha conseguido que nuestros montes puedan realizar esa función de conservar los suelos de nuestros campos, que puedan almacenar el CO2 y contribuir a esa mitigación del cambio climático, pero que además sean una fuente de riqueza para sus vecinos y para sus pobladores, que también de los aprovechamientos de estos montes gestionados de forma sostenible salgan los recursos para mantener estas comarcas que ahora mismo viven de cara al monte, mirando su futuro en el aprovechamiento de estas masas forestales, de la madera, de la caza, de los hongos, etc. Y esa labor continuada ha sido gracias al trabajo de personas como la que hoy hemos homenajeado aquí. Por último, recordar también que la Junta de Castilla y León es propietaria de más de 170 montes, es propietaria de en torno a 72.000 hectáreas de montes propios, como la mayor propietaria de montes de la comunidad. Montes que son gestionados por los ingenieros de montes de esta comunidad que gestionan más de 3.700 montes de utilidad pública de entidades locales, de entidades públicas de toda la región.